Por supuesto, en el momento que eso sobra, uno llama a los amigos para ver qué tienen para descontarnos. O para pedirle vida. Claro, lo que conoce mucho de economía, lo estamos llamando Pedro Marín, que es asesor en planificación financiera. Y por supuesto conoce mucho los mercados, y evidentemente hoy el mercado es la estrella. Fíjate lo que ha pasado hoy, una suerte de feriado cambiario que no lo es tan así, pero casi que lo es. Y por supuesto hay mucho dolor de cabeza. Entonces lo llamo Pedro. ¡Pedro! ¡Al grito de Pedro! ¡Pedro! 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 ¿Cómo andás? ¡Pedrito! ¿Estás ahí? Buen día, buen día. Acá estoy. Buen día, Gustavo Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, querido? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Muy bien. Sobreviviendo. ¿Y qué hacemos, loco, con esto que tenemos, querido? ¿Con este lío? ¿Salimos o nos seguimos? ¿Qué pasa? Es la gran interrogante. Yo creo que si se alinean, si logran desarmar, que el otro día se escuchaba, creo que Caputo había dicho que tiene que hacer algo como quirúrgico, ¿no? Con el tema de las delirios. Como que no pueden equivocar. No se pueden equivocar en nada. Si logramos desarmar eso, y a ese desarme, ¿no? Le sumamos un buen año en el agro, le sumamos un buen año en todo lo que tiene que ver con materia de energía, y a su vez empezamos a generar confianza como para que entren algunos dólares de afuera, podemos llegar a terminar el año relativamente bien. O sea, tenés esperanza, vos sabés que me... Yo tengo esperanza. ...de la mañana. Sí, yo tengo mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza. El camino va a ser muy, pero muy difícil. Y la otra vez hablaba con bastantes personas, ¿no? Y decíamos, bueno, yo tengo 45. Con lo cual, digo, si recordamos momentos en los cuales hemos estado económicamente un poco más tranquilos, que son, suponte, los primeros cuatro años del gobierno de Néstor, los primeros seis años del gobierno de Menem, ahora para poder tener eso, antes, ¿qué pasó? Antes la pasamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que si acá el ajuste se va a tener que hacer, ayer en la charla de... cuando Milay sale a hablar en el Congreso y nos muestra todos los números, en definitiva, de lo que está heredando, la verdad que estamos frente... que él mismo lo dice, y lo voy repitiendo, estamos al borde de una hiperinflación... ¿Coincidiste en los números que dijo Milay? Sí, en todos. En todos. Y ¿sabés qué me sorprendió, Gustavo? Que por primera vez mencionaron la deuda y los vencimientos de deuda en pesos que tenemos el año que viene. ¿Te acuerdas que en uno de los demás lo habíamos charlado, ¿no? Quedan 70.000 millones de dólares de deuda en pesos que vence el año que viene. Bueno, Milay lo actualizó, son 90.000 millones de pesos... Perdón, 90.000 millones de dólares de deuda en pesos que el gobierno tiene que enfrentar el año que viene. Y siempre termina sus discursos diciendo, no hay plata. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar 90.000 millones de dólares para pagar esas deudas? Es la bomba, digamos, ¿no? Tal cual. Pedro, ¿cómo te va, Raúl? ¿Cómo andás? Vos sabés que, bueno, esta bomba está claro. Bueno, el discurso de ayer ha sido tremendamente duro, brutal, pero también sincero. Y eso me parece, por lo menos, interesante. Ahora, digo, vos nombraste... Y yo coincido con aquello que ha sucedido que después nos dio estos cuatro años de Néstor de los que hablabas, o los cinco o seis de Menem y demás. Ahora, el desafío debería ser o deberá ser que no solo superar en cuatro o seis años de estabilidad, sino, no sé, lograr una estabilidad ineterno. Capaz que estoy diciendo este utópico, pero ¿eso es posible? Yo creo que sí. A ver, aquellos países que lo han logrado es porque independientemente del gobierno de turno, si es de un color o de otro, mantienen de alguna manera un modelo económico. Que acá no pasa, y de hecho, también algo que rescato mucho del discurso de mi ley de ayer, que recién hablaban con Pablo, que hablaron un poco de esto, de la grieta, la grieta entre Macri y Cristina. Y mi ley de ayer hizo referencia a que esa grieta fue la que nos llevó a la pobreza. Entonces, de alguna manera, él también tiene un mensaje de unidad, y de que tiremos todos, y permanentemente está llamando a la gente a sumarse al proyecto. Ahora, si después de cuatro años cambia el color político, y todo lo que se hizo hasta ahora, lo tiramos y empezamos a hacer, es como que estamos en un renacer permanente, y eso es lo que nos termina destruyendo. Claro, claro. Ahora, Pedro, uno, a ver, dice, tenemos, digamos, tenemos tiempo, ¿no?, antes de que explote la bomba. Una cosa es cuando la mecha de la bomba está a 100 metros de la bomba, y otra cosa es cuando la mecha de la bomba la tenés a 5 centímetros. Ahí te equivocaste y explotó. Y me parece que estamos, ¿no?, en esa situación. Estamos muy cerca de la bomba. Estamos jugando muy al límite. Es como esas películas de Hollywood, ¿viste? La bomba que tiene los cablecitos de color, y vos tenés la tijera, y está 0-1. ¿Cuál corta, no? Ya tenés, o cortás uno, y si cortaste y era el que salió bien, zafate, y si no, volá hasta la mierda. Pero estamos, digo, estoy muy loco en esa interpretación. Estamos, yo creo que estamos muy cerquita de eso. Estamos muy cerca de eso, y de hecho, Milley, también eso lo ha dicho. Dijo, no hay tiempo, no hay tiempo para... Y de hecho dijo, no hay tiempo para gradualismo. Para gradualismo, esto tiene que ser una economía de shock. Y ahí es donde yo me puse a pensar, y digo, estábamos todos esperando, bueno, las medidas que hoy no se anunciaron, que van a ser mañana, pero estábamos todos esperando, o lo que se supone es que estarían llevando el dólar para, suponte, 650 pesos aproximadamente, es lo que nos ha llegado a la mayoría de lo que estamos acá. Ahora, 650 me suena un poco gradual, ¿no? Como que no coincide... Ahora, Pedrito, ya que... Vamos a los papeles, ¿no? Con vos, porque yo te necesito para eso. Bueno. Nos escucha mucha gente clase media, ¿no? Laburantes, gente que tiene un laburito. Y por supuesto, a nadie, como a todos los argentinos, a nadie de los que nos escuchan, y a ningún argentino le sube un mango, porque todo el mundo trata de vivir con la que tiene, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen momentos, seis meses mínimamente, de cimbronazo. ¿Qué hacemos con el sueldo? Porque, bueno, el sueldo se te va en un montón de cosas. Ahora yo estoy pensando en las expensas, bueno, en el ABL. Bueno. ¿Cómo nos administramos, Pedrito? Que digamos, ¿qué hacemos con la guita? Yo sé que me vas a decir, plazo fijo, olvídate. ¿Qué carajo hacer? Bueno, es un tema. A ver, vamos a estar, que también lo dijeron, con meses de inflación entre un 20 y un 40%. Claro, claro. Entre un 20 y un 40%. Entonces, lo que uno tenga que consumir, cuanto antes lo compre, mejor. Exacto. Lo que no compro hoy, mañana me va a salir un 20% más. Por ejemplo, el pellete. Voy ahora corriendo, me compro el pellete y lo friso antes de Navidad. Sí, 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 totalmente. Y porque aparte también, lo que se espera es que la inflación, en estos próximos meses, suba más acelerado que el dólar. Ni siquiera el dólar te va a resguardar frente a la inflación. Nosotros los que estamos un poquito más en inversiones en el mercado, lo que decimos es, bueno, hay instrumentos que ajustan por inflación. Tenés algunos bonos que ajustan por inflación, entonces vos ahí vas a ir como medio empatado. Otros dicen, bueno, los que no trabajan, los que no operan en el mercado, dicen, bueno, ¿qué hago? Entonces me meten un plazo fijo UBA que ajusta por inflación. Si no operas en el mercado, quizá puede llegar a ser una alternativa. Lo que pasa es que a mí dejar 90 días los pesos inmovilizados en este país me resulta un montón. Y dejárselos al banco encima, que son las empresas que mayor riesgo tienen hoy porque son los principales tomadores de deuda del gobierno, de las famosas LELICs. Ahora, como la plata no vale nada, por ejemplo, yo soy clásico, no tan clásico como el gordo, pero clásico. Somos una generación de gente de Ford Falcon 63 sin aire acondicionado. Somos clásicos. Nosotros vamos al dólar, vamos a esa clase de cosas que no se usa más. Pero bueno, por ejemplo, yo soy tan clásico que yo, vos fijate, yo voy ahorrando porque ahora me viene la BL. Entonces digo, yo pago la BL anual así me lo saco de encima. Eso es un delirio, pero digo, también la plata no vale un carajo. Entonces digo, no hay que hacer eso, ¿cómo hay que pagar las cosas? Contame. Si yo miro la historia, la BL siempre se ajustó por debajo de la inflación. Entonces, yo soy de los que no pagan la BL todo por adelantado. Porque los cálculos me han dado siempre que prefiero pagarlo en cuotas, digo, mes por mes, porque me sale más barato que la inflación, digamos, ¿no? Claro. Claro, ahí tenés. La BL, eso es el ejemplo de la BL. Después, como te decía, supermercado, y el supermercado cuanto antes pueda comprar las cosas mejor, ¿no? Y después la otra es nunca tener los pesos parados, Gustavo. Claro, es cierto. Y ahí hablamos siempre de lo que son las cuentas remuneradas, ¿no? Hay un montón de billeteras virtuales. Yo te voy a decir que la mandes a un broker, a un market market, o a una caución, que es lo más seguro del mundo, pero para aquel que por ahí no conoce lo que es una cuenta comitente y una inversión, bueno, por lo menos mandala a una billetera y que te genere algo de intereses y no pierda tanto valor. Pero viste que una de estas billeteras, la más famosa de todas, la que tiene que ver justamente con un vendedor de todo, digo, para no ver el nombre, o la más conocida, ha tenido inconvenientes en este último tiempo. De hecho, bueno, en mi caso yo transferí una guita que no se aceptó la transferencia y que después me dijo a los cuatro días que podría hacer si quería reinventir eso o no, y por varios lugares me ha escuchado lo mismo. ¿Tiene que ver con esta billetera en especial o está sucediendo eso? Tiene que ver con que, bueno, es una disputa entre los bancos y las billeteras que le han sacado mucho mercado, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, o están tratando de que vos, desde la billetera, no puedas hacerte un débito en tu banco, que para vos poder mandar plata a la billetera, primero tengas que entrar al home banking de tu banco y ahí hacer una transferencia como si me estuvieras transfiriendo a mí. Es una traba más para que no te sea tan sencillo poder cargar tu billetera y que la plata pueda estar un poquito más tiempo en el banco. Claro, están jugando para ellos, digamos. Yo no veo bien. Está muy bien. Pedro, estaba pensando, bueno, lo que se viene y este plan que seguramente mañana empezará a ser realidad, ¿no? Hablábamos de un plan de shock absoluto y que va a responder a este discurso tan brutal que hemos escuchado ayer. Seguramente habrá devaluación, vos decías que 600, 700 parece medio gradual. ¿Qué podrá suceder si llega, por ejemplo, el oficial a 800, 800 y pico de mangos? ¿Qué sucederá con el Blue? El Blue le va a acompañar, el Blue va a estar a 1500, entonces. ¿Cómo es eso? Bueno, yo lo que espero es que se acorte la brecha a priori, ¿no? Y hoy cuando los escuchaba estaban celebrando los 800 programas, con lo cual felicitaciones. Yo decía, ojo, por ahí es una señal esto y mañana abrimos el mercado con un oficial a 800 pesos, ¿no? Pero no creo que el Blue se vaya a disparar porque lleven al oficial a 800 o ponerle que lo lleven a 1000 pesos. Lo que se va a quitar, yo creo, es la brecha. El Blue, por ahí, lo puede llegar a tener en 1200 pesos aproximadamente. Lo que se te dispara cuando suben el tipo de cambio es la inflación, ¿no? Porque la mayoría de los productos tienen algún componente de producto importado y eso te va a ir a tener ese impuesto en definitiva. Gracias. Pedrito, querido, sí, se nos está acabando el programa, pero quería agradecerte y tenerte a mano. Me parece que tipos como vos, que fundamentalmente son buena gente, que todo dentro de la economía es difícil. Es bueno tenerlo siempre a mano para saber orientarnos porque, ¿viste? Como decía el maestro de Harry Potter, ¿viste? Momentos oscuros se avecinan, Harry. Sí, sí. Se vienen momentos muy difíciles, va a haber que arremangarse. Yo esperaba hoy tener definiciones por parte de los viernes. Bueno, vamos a tener que esperar un día más y seguir un poquito con la incertidumbre. Y mañana ya sabremos... Más o menos, la hoja de ruta. Claro, y si van a hacer medidas bien de yoc o más bien graduales y qué es lo que va a pasar con el dólar. Y en función de eso también hay que ver cómo reacciona el mercado. Claro, claro, claro. Pedrito, querido, por eso quiero tenerte a mano. Te mando un abrazo, amigo. Un abrazo enorme y felicitaciones por los 800 programas. Gracias, gracias. Pedro Marín, especialista y asesor de planificación financiera.